Todo bien, todo muy bien. Todo conforme. Gracias Ignacio. Perfecto, entonces, bueno, vamos a iniciar nuestra charla de hoy. Gracias a todos por conectarse. Están todos bienvenidos a nuestra charla informativa para el programa de Data Science for Business presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. Les solicitamos que puedan tener micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión. Si tuvieran cualquier pregunta, pueden dejarle la opción de preguntas y respuestas y al final de la charla vamos a tener una sesión para responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción a la cual podrán entrar escaneando un código QR que vamos a ponerles en sus pantallas. Creo que agradecemos que puedan responderla. Ahora sí, aprovecho para dar el paso de Carlos Calderón, co-director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Carlos, vamos contigo. Muchas gracias Ignacio. Bueno, buenas tardes con todas las personas que se están uniendo ahora mismo y aprovecho también para darle la bienvenida a las personas que nos acompañan hoy, a Charo que es co-directora junto conmigo de la Academia desde Buenos Aires y a Jan Krelot que es nuestro invitado especial hoy día. Y entonces antes de continuar con ustedes, permítanme por favor darles el pase a mi confitriona para que lo salude y luego también a Jan para que lo salude un minuto para retomar luego el guión. Charito, buenas tardes. ¿Cómo están allá en Buenos Aires? Buenas tardes, gracias Carlos. Empezando la primavera, un hermosísimo día por suerte. Un gusto estar acá con todos ustedes. Esperamos poder contestar todas sus inquietudes y contagiarles el enorme entusiasmo que tenemos con Carlos y con Jan respecto de la ciencia de datos y de cómo acercarse a la ciencia de datos sin perder el entusiasmo en el intento. Genial, genial. Eso suena interesante. Y ahora, bueno, bienvenida Charito y voy a darle el placer a Jan. Por supuesto, vamos a hablar de Jan un buen rato ahora. Jan es un ex alumno de nuestra segunda promoción de Data Science for Business, que es el programa del cual vamos a hablar hoy día. Además, por supuesto, él es un profesional destacado, del cual, como digo, vamos a hablar más en detalle. Ahora solo quiero dar la bienvenida a Jan y dejar una palabra también para que saludes al público. Bienvenido, Jan. Un gusto tenerte. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola a todos. Muchas gracias por poder participar con ustedes y a ver qué puedo aportar para este curso que me ha aportado tanto a mí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, de eso se trata. Hola a todos. Unos días más, tal vez. Pero, por supuesto, antes de entrar en los detalles del programa, queríamos tomar unos minutos para hablar, bueno, con uno de los ex alumnos, nada menos. Y conocerte un poquito más, ¿no? Porque ya sabemos todos que el mundo de la ciencia y datos es casi una profesión, digamos. Una disciplina, sin duda, ya establecida. Una disciplina que está en proceso de establecerse o terminar de establecerse. Pero, digamos, los profesionales que la abordan son de diversas profesiones, de diversas fuentes profesionales, ¿no? De diversos ejercicios profesionales. Y quisimos invitarte para que te conozcan las personas que están interesadas en el programa. Y que te conozcan primero a ti, ¿no? Yo empezaría un poco pidiéndote que, por favor, nos cuentes tus estudios profesionales y tu carrera antes de Data Science for Business. Y luego, también, muy resumidamente, cómo viste el programa y qué ocasionó en tu carrera, ¿no? Así que, te escuchamos. Bueno, perdóname solo un segundo, protocolos que me olvidé de mencionar antes de empezar. Es que el objetivo de la charla de hoy, como digo, es hablar de Data Science for Business. Vamos a hacer esta introducción y luego, por supuesto, vamos a hablar en detalle del programa. Y vamos a permitirle a todas las personas que están uniéndose ahora que salgan de la charla de hoy, que termina a las seis en punto. Sin ninguna duda pendiente para que, digamos, puedan tomar las decisiones porque queda poco tiempo y pocos cupos también para cerrar la cuarta edición. Así que, bueno, dicho todo esto y también, por supuesto, agradeciendo a UTEC que nos permite el espacio. Te invito, Jan, a contarnos un poco de tu trayectoria antes de llegar a Data Science for Business y luego, qué es lo que estás haciendo a partir de que terminó el programa y tus nuevos ejercicios, tus nuevos roles en Jambal. Sí, de repente en pocas palabras habrán notado que no soy del Perú, ni siquiera del ATAM. Yo nací en Bélgica, ahí estudié y hice mis últimos pasos universitarios en Berlín, en Alemania. Y de ahí me fui a Francia y ahí empecé a trabajar como consultor y trabajaba ya en el mundo un poco técnico, técnico-funcional. Tenía que revisar la data del warehouse de una empresa grande que sería como Wong, que se llama El Campo, allá aquí de supermercados. Y tenían tanta data y no sabían qué hacer. Y también se cargaba de cualquier manera y perdían mucho dinero porque de repente tenían que dar cupos, como ustedes reciben en Wong, ¿no? Compran algo o en Vivanda o en Totusa. Compran algo, reciben un cupo y van a decir, ah, mira, una licuadora. Y ya van a comprar su licuadora con descuento. Y este descuento el supermercado lo carga al fabricante de la licuadora. Pero si no logras ahí en toda tu data encontrarlo, pues no lo vas a poder justificar y entonces lo pagas tú. Ese es un ejemplo entre mil que había de data o el otro era que simplemente no sabían qué dar. Daban siempre la licuadora. Entonces ya hace muchos años ya estábamos jugando con mucha data. De ahí me hice una maestría de marketing y de comercio internacional para alejarme un poco del mundo muy, muy techy. Y al final lo que hice después de esta maestría es regresar al mundo techy. Entonces ya seguí trabajando con muchísima data. Acá, por ejemplo, con el BCP sí que era mucha data y estaban ya avanzados en los años 2010 cuando yo trabajé ahí. Y ahí se dejaba, se generaba y se jugaba con bastante data. Y después de esta experiencia yo fui por varias empresas siempre como consultor estratégico. Y al final en mi empresa actual, Yanbal, mi jefa me dijo, mira, te gusta la data y nosotros pecamos un poco de este lado, del lado analítico. ¿Quieres participar en el curso? Obviamente. Y entonces ya tomé la segunda edición del curso, ¿no? La segunda. Y bien, bien, porque me pude cambiar de trabajo, o sea, dentro de la empresa, pero cambié de rol. Y ahora sí soy translator, analytic translator. Quiere decir que estoy entre la gente que produce la data, que hace el data management, el governance, la prepara. Y la gente de negocio que sabe, o sea, quiere usar la data pero no sabe cómo. Entonces uno la prepara pero no sabe para qué uso, el otro la quisiera utilizar pero no sabe cómo. Y yo estoy en el medio. Bueno, esos roles por lo pronto están siendo altamente demandados, como lo sabemos, porque todavía persiste este abismo entre cómo, digamos, las personas de negocio solemos resolver los problemas y los equipos de científicos de datos o los equipos más tirados hacia la parte donde está la data y no logran maximizar esas oportunidades que habría si los dos trabajaran juntos, ¿no? Por eso es que se requieren estos roles de translator. Pero bueno, solamente para un poco ir ayudando al público a entender, el objetivo de hacerte esta pregunta era, bueno, uno, sin duda tú eres ingeniero electrónico, ¿no? Tú eres ingeniero electrónico y has trabajado muchos años en consultoría, digamos, y en la parte comercial. Y de pronto llegas a este programa, por supuesto con un, tú has mencionado algo bien importante, creo yo, Charito no me va a dejar mentir aquí, pero él ha dicho, yo ya trabajaba con datos y me gustaba la data y mi jefa me preguntó, bueno, ya que te gusta tanto la data, pues esta es una oportunidad, ¿no? Pero, o sea, el factor clave es tener esta pasión por los datos o esta sensación de que los datos pueden ayudarte a resolver grandes problemas, ¿no? Pero tú estudiaste con un grupo amplio de profesionales en tu curso. En tu grupo, cuéntanos en todos los perfiles que habían en tu grupo de trabajo, qué otras profesiones, roles empresariales habían. Sí, en el curso fuimos como 25, creo, y nos repartimos en seis grupos de cuatro aprox. Soy bueno con la data, ¿no? Seis por cuatro, veinticinco. Y, nada, había una gran diversidad de perfiles, o sea, este curso está abierto para todos. Había, de mi empresa, había una persona de recursos humanos, por ejemplo. En mi grupo había un estadístico puro del BCP, de hecho. Había unos que sí trabajaban más del lado ya, este, IT, ¿no? Que eran más, este, o sea, había todos, había un frente general, una empresa también, en otro grupo. Entonces, perfiles sí había de todo. El curso sí da las bases, y eso es lo bueno, ¿no? Da la base sobre todos los temas relacionados a la analítica, a la data science. Entonces, y entonces es un poco para todos. Lo que hace es introducir todos los conceptos para que uno tenga la vista panorámica, sobre todo. Y luego, en mi caso, por ejemplo, voy a profundizar un tema, quizás no el otro. Quizás un perfil, uno de los estudiantes le va a haber gustado más el tema de ética, el otro de governance, el otro de preparación de data, el otro, el modelamiento puro. Y se va a meter a hacer un montón de, no sé, de random forest, de repente, y llegar a un accuracy máximo. Entonces, hay para todos los perfiles. Y lo bueno del curso es que te introduce todos los conceptos porque si lo haces por ti solo, vas a notar que es amplio y te vas a perder. Hay 40 millones de conceptos y el curso lo que hizo es ordenarlos primero y resumirlo de una cierta forma, ¿no? Hacerlo accesible porque la literatura lo que te va a dar es algo muy profundo de un topic. Entonces, vas a acumular los términos en inglés sin entender bien o quedándote enfocado en uno, ¿no? Y es un poco lo que hay de otros cursos que yo vi antes de ver este, que se focalizan mucho, por ejemplo, en el modelamiento. Que es interesante, pero quizás no para todos los perfiles, ¿no? O sea, para alguien que va a modelar va a querer conocer los 45 modelos que existen. Pero alguien que va, como yo, ser translator o más tirado a la parte business, es interesantísimo saberlo. ¿Qué le voy a pedir a la gente si no sé lo que existe? Pero modelar, modelar, quizás no me voy a profundizar tanto. Entonces, el curso sí te da un vistazo sobre todo, lo entiendes todo, y luego libre tú si quieres profundizar, ¿no? Eso es muy buena puerta de entrada. ¿Tú querías comentar algo? No, en verdad creo que el diseño de este curso apunta a armar, digamos, la ciencia de datos produce una transformación mental, ¿no? Es decir, como decía Edgar Morin, produce, hay que generar nuevas estructuras mentales para atacar la nube de desinformación en la que quedamos sumergidos cuando tenemos demasiada información y la sabemos manejar. Es un tema de manejo de estructuras mentales para abordar la data. Pero el problema es que cómo se generan esas estructuras mentales, cómo uno genera músculos en un gimnasio, lo sabe el coach. Entonces, creo que la habilidad del coach es establecer qué rutina muscular hay que hacer para desarrollarse en forma armónica. Y eso es un desafío en la ciencia de datos, porque no es un conocimiento comoditizado. Hoy en día creo que todo el mundo sabe cómo hacer para formar un abogado, un médico, un arquitecto, en fin, un profesional de tecnología, porque es un conocimiento que está comoditizado por años. En cambio, esto realmente apunta a skills y habilidades que definitivamente son completamente nuevas. Entonces, puede ser que una universidad tenga una visión totalmente parcial y totalmente diferente a otra, y un curso apunte. Lo difícil creo que es encontrar un equilibrio entre todos los aspectos que tiene la resolución de problemas de datos. Y bueno, yo me alegro que eso se encuentre. Y lo bueno del curso es que te mantiene con las dos visiones. Al final, lo importante de la data es generar valor. O sea, jugar con la data es divertido, pero sigue siendo un hobby. En unas empresas, o si algunos de ustedes tienen su empresa, al final lo que quieren es generar valor. Y el curso lo tiene claro. O sea, uno siempre posiciona a la persona también con un vistazo a la derecha y a la izquierda. La derecha es que hay que generar toda esta data para jugar con la data. Hay que jugar con la data. Y del otro lado, hay que utilizarla bien. Entonces, siempre en la empresa hay que plantear bien un problema, lo que también el curso tiene claro. Sin problema, ¿qué voy a hacer? Jugar. Bueno, ya. Entonces, plantear bien el problema, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Y a veces en las empresas también hay este problema, que la gente no tiene claro el objetivo. De una vez hay gente que va a producir data e información, pero no tiene claro el fin. Y sobre todo, lo malo es que no tiene claro los recursos, los plazos, el objetivo a nivel de monetización de la data. Y del otro lado, hay gente que solo piensa en dólares, pero no piensa en todo lo que hay del otro lado. Entonces, estos dos mundos es bien difícil que se entiendan. Y el curso permite, bueno, traducir, porque uno ya normalmente empieza a entender los dos. Y, bueno, ya un poco pensando en la utilidad, porque si yo fuese a matricularme en este programa, diría, ok, voy a, o sea, me apasionan los datos, quiero aprender. Probablemente este año es un año especial para aprender, yo creo que es el año del aprendizaje. Este, mucha gente está invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en aprender. Pero, ¿qué voy a hacer después? Entonces, pensando un poco en la utilidad y hablando, bueno, tú has tenido la fortuna de, casi acabando el programa, ser promovido a un rol envidiable, ¿no? Estos roles que todo el mundo busca, que es el de Data Translator, ¿no? Pero, cuéntanos un poquito, ¿qué otras utilidades le ves, no? En el uso diario, en la práctica laboral. Bueno, la primera que veo es que no podría estar haciendo lo que estoy haciendo sin el curso. Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos un poquito de lo que haces hoy día, ¿no? ¿Cómo pasas tus días en tu rol? Por el momento, nosotros tenemos un negocio cuyo objetivo es vender y la venta puede subir o bajar, en nuestro caso ha bajado un poquito. Y la pregunta que tuve realmente es, ¿por qué? Entonces, hay los habituales que la gente puede ver y luego hay la respuesta con Data. Entonces, ninguna persona estaba capaz de ir tanto a profundidad en la Data. Entonces, veían lo obvio y el obvio ya dejaba de darle respuestas a su pregunta, ¿no? Entonces, nosotros sí ya empezamos a cavar y eso es la parte de realmente más Big Data. Y luego también empezamos a soñar, ¿no? Gracias al curso es, oye, ¿qué pasa si yo puedo predecir tal o tal cosa, ¿no? Comportamiento de mi fuerza de venta. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, en mi caso, predecir algo simple como, ella no me va a comprar el próximo mes, ¿no? Entonces, yo puedo hacer algo, actuar, ¿no? Darle de repente una oferta que le pueda llamar la atención. Ah, ¿y cómo le va a llamar la atención? Pues porque lo ha comprado en el pasado o porque hay perfiles similares que lo han comprado o que lo van a comprar. Ahí empezamos a jugar con muchísima Data. Empezamos a buscar en el histórico de 400 mil personas y buscar a nivel de producto. Entonces, se trata de... En 5 países, dicho sea de paso, ¿no? En 11 países, no sé cuántos países. Sí, sí, 6 plus 2, 6 plus 2, 8. Entonces, ya empiezas a jugar con bastante Data, ¿no? Y con modelos estadísticos, modelos proyectivos. Entonces, hay que ver, ¿no? Modelos de asociación, modelos de regresión, todo lo que van a ver, ¿no? Entonces, esto antes no hubiese podido ni siquiera pensarlo yo. No tenía la apertura mental para hacerlo. De hecho, no mucha gente sí lo está muy recién empezando, ¿no? Quiere decir que no es fácil tener este icono. O sea, no lo vas a... Te vas a despertar pensando en todo lo que puedes hacer. El curso sí te ayuda, te da casos de empresas. Dices, ah, mira, se puede hacer eso. Te abre la mente, ¿no? Entonces, sí, simplemente no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. No tendría el conocimiento, ¿no? No, genial. Yo creo que estas son muchas de las inquietudes que normalmente vemos a los profesionales, ¿no? Este programa es un programa especial porque está hecho para líderes, ¿no? No es un programa... Está hecho para líderes ejecutivos, el mundo ejecutivo, ¿no? Profesionales que buscan liderar áreas, ¿no? Entonces, tienen roles que impactan en las organizaciones, ¿no? Entonces, está diseñado para... Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Te pido permiso, Jan, para entrar... Y a Charito, entrar ya de lleno en los siguientes 20 minutos a presentar el contenido del programa. Y a nuestros invitados, por supuesto, les pedimos que sus preguntas las vayan anotando en el Q&A. Queremos responder todas. Por eso vamos a dejar 20 minutos al final para responder inquietudes. Permítanme presentar una pantalla. Y así comparto una PPT que hemos preparado. La idea no es la PPT, por supuesto, simplemente hacerlo de ayuda. Bueno, antes de entrar, las motivaciones. O sea, nosotros ya tenemos dos años con este programa Data Science for Business. Tenemos cerca... Con esta promoción superaríamos los 100 egresados. Dios quiera que así sea. Y, bueno, las motivaciones que han estado detrás este año han vuelto a tocarnos la puerta, digamos, ¿no? Y tienen que ver con un documento que salió hace poco por uno de los pioneros del mundo de la ciencia y datos. Salió a decir... Salió a revelar alguna información que algunos ya la conocían, pero de todas maneras creo que es importante. Y es que la ciencia y datos todavía necesita nuevos líderes, digo yo, ¿no? Nosotros decimos que la ciencia y datos necesita nuevos líderes que embanderen esta relevancia que tiene el negocio, o sea, en la ciencia y datos. ¿Y por qué? Porque estamos preparando gente que lidera roles importantes en el mundo de los negocios, ¿no? Y en el mundo de los negocios los resultados mandan sobre casi todo, ¿no? El tema es cómo conseguirlos, ¿no? Pero lo cierto es que hoy día el 85% de las iniciativas no ven la luz o fracasan, ¿no? Ese es un dato muy revelador, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Según este mismo informe de Davenport, o sea, lo reveló Davenport en su artículo, que es un artículo que escribió este año, dice que hay una resistencia todavía muy importante del management, ¿no? De la gerencia. Todavía hay resistencia, ya vamos a ver otras cifras más adelante que lo revelan. Hay ausencia del método, ¿no? Muchas personas creen que se trata de juntar un montón de chicos que han salido de carreras de estadística, ¿no? De la uni o de muy buenas universidades como la uni y ponerlos a trabajar, ¿no? Y sin método, pues, debe ser muy complejo y no, y sin duda lo es. Hemos estado intentando ayudar compañías desde hace un tiempo y nos hemos encontrado con esta noción equivocada de cómo llevar la ciencia de datos para que sea útil dentro del mundo empresarial, ¿no? También nos hemos encontrado con la falta de habilidades y talento, y eso también lo revela Davenport. Y finalmente, la ausencia de programas de gobierno y dominio y, digamos, las amenazas típicas que vienen de la ciberseguridad. Y para llevarlo atrás, todo esto, para resumirlo, digamos, es básicamente, nosotros hemos estado tratando de mejorar lo que se entiende como el rol y el perfil de un científico de datos. Y nosotros creemos que, o sea, este programa es una respuesta a esa creencia, ¿no? Donde, por eso se llama Data Science for Business, ¿no? Intentando darle una utilidad muy concreta a la ciencia de datos dentro del mundo empresarial. Y lo otro que también hemos encontrado es que aún existe una ausencia importante de cultura de datos y líderes que empujen una cultura de datos dentro de las organizaciones, ¿no? Esto, bueno, aquí les dejo simplemente para que sepan dónde salió esta encuesta de Gartner y que fue publicada por John Davenport este año. John Davenport también, voy a ir rápido a este otro aporte que hizo, dice que, bueno, hicieron un estudio de la madurez de las empresas que habían abordado ya el mundo de la ciencia de datos y se encontraron con que dos tercios aún estaban en etapas tempranas. Y estamos hablando de un mercado como el de Estados Unidos, donde el nivel de progreso es significativamente mayor y solamente estamos hablando aquí de compañías que ya abordaron el viaje de la ciencia de datos, ¿no? El Data Driven Transformation Journey, que es un viaje largo. Y decimos que es un viaje porque hay punto de partida, pero la llegada está todavía muy lejos, ¿no? Y acá se encuentran algunas cosas como estas, ¿no? Dice, quienes tienen una cultura Data Driven implantada en las organizaciones, consiguen 48% de éxito en sus iniciativas frente al 24% de quienes no la tienen. Es decir, los equipos de ciencia de datos que trabajan dentro de organizaciones que tienen una cultura establecida tienen el doble de posibilidades de éxito frente a las empresas que no tienen una cultura establecida. Otro hallazgo relevante es que las organizaciones que tienen a los CEOs, ¿no es cierto? Impulsando las organizaciones Data Driven tienen 77% más de probabilidades de éxito y tienen 59% más de data accionable que las compañías que no tienen al CEO embarcado en liderar la transformación de las organizaciones Data Driven. Y finalmente, yo creo que este fue el hallazgo más relevante, fue 67% de los ejecutivos líderes dijo sentirse incómodo con esta nueva forma de trabajar. Y esto me hace recordar a una conversación que tuve hace como 10 años con una gran amiga que era una capa a capa en el mundo del marketing, pero hace como 10, 15 años, justo un poco más, 12 años en la industria de la belleza, en otra compañía, ya tenía ella la necesidad de aprender estos conocimientos, ¿no? Para surfear la siguiente etapa que venía en el mundo del marketing, que se conoce como Data Driven Marketing. Y se quejaba porque me decía, Carlos, me dice, me están poniendo unos chicos debajo mío que son estadísticos, matemáticos, yo no entiendo lo que hacen, se llenan de algoritmos, y la verdad que esto no es para mí, ¿no? Y poco tiempo después terminó saliendo, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre una anécdota para traer nuestra propuesta, ¿no? Nosotros tenemos nuestra respuesta, ¿no es cierto? La respuesta al mundo, a este mundo donde la ciencia de datos necesitaba un espacio en el mundo de los negocios, nosotros lo hemos llamado Data Science for Business, ¿no? Y es un postulado que trae todos estos conceptos, ¿no? Sin duda la estadística, la matemática y el código son aspectos importantes, fundacionales, digamos, para los conocimientos que vendrán después, pero nosotros hemos construido sobre ese capítulo tradicional de lo que se malinterpreta como ciencia de datos, otros espacios que nosotros hemos considerado relevantes, ¿no? Como por ejemplo, un mayor dominio del mundo de las bases de datos, o un conocimiento sobre los modelos de gobierno, los programas de gobierno para ciencia de datos, o para datos, gobiernos de datos, ¿no? Privacidad y ciberseguridad, los aspectos normativos, legales, y de ciberseguridad que permiten que se pueda construir valor sin tantos riesgos y además aumentando la eficiencia, porque uno cuando trabaja con datos, con millones de datos, y Jan nos podrá luego confirmar, uno se puede ahogar si no tiene un mínimo de gobierno que ayude a que esto pueda manejarse de esa manera. Y todo eso, nosotros además en este programa lo construimos sobre una base ética que permita luego gestionar estas capacidades de una manera correcta, digamos, ¿no? Y que permita también ayudar a las compañías a construir una cultura, ¿no? Ya vamos a hablar un poco luego de cómo se hace eso de ahí. Bien, dicho esta introducción, voy a pasar ahora a dejar a Charo para que nos comparta un poquito más del programa. Aquí hay unas láminas que ayudan y, por supuesto, a todos, como les digo, los invitamos a desarrollar sus preguntas. Charito, ¿quieres que...? Ah, no, perdón. Esta lámina la manejo yo y la siguiente te la paso. Sí. Una última lámina... Ah, perdón, te dejo, adelante. Bueno, respecto del diseño del programa, algo de lo que ya hablamos y de lo que ya nos transmitió con su experiencia. Es un programa que está diseñado, como bien dijo Carlos, para ejecutivos líderes que tienen el problema de cómo transformar su compañía y hacer más dinero usando los datos. Que esa es la idea de la ciencia de datos, ¿no? Entendiéndose con más dinero, generar directamente mayor facturación o también ahorrar en costos operativos, o también evitar la contingencia legal, o tomar mejores decisiones. Entendemos que esto es una multidisciplina. La ciencia de datos no es una disciplina única, como también escuchamos en la charla. Con lo cual, si ponemos una barrera de ingreso a los conocimientos previos, nadie se podría anotar. Porque a todos les faltarían conocimientos previos, porque es tan amplio el espectro de las cosas que hay que aprender, que verdaderamente no podemos asegurar que el perfil de tecnología informática es mejor que el de un economista, es mejor que el de un psicólogo, es mejor que el de un responsable de recursos humanos. Con lo cual, lo que hacemos es trabajar los fundamentos del lenguaje de la ciencia de datos, que ahora los vamos a explicar mejor, en un capítulo de nivelación. Cosa de que todo el mundo se sienta cómodo y pueda participar en las discusiones. Recuerden que, y lo que vamos a ver durante el programa, que el por qué está antes que el cómo, entonces lo más importante que puede tener un científico de datos es la habilidad de formular buenas preguntas. Y eso es lo que le queremos dejar. Una visión holística de todo el proceso. Obviamente, nuestro programa está en español, con lo cual es más fácil entenderse, y con un foco muy fuerte puesto en la monetización. ¿Cómo hacer dinero usando los datos? Independientemente de las tecnologías con las cuales resolvamos el algoritmo. Perdón, Charito, aquí permíteme complementarte. La relevancia de que sea en español, ¿no? Siendo que hay todavía muy poco contenido de calidad, digamos. Y no solamente eso, hay muy poco contenido enhebrado, como un collar. A lo mejor encuentran las cuentas sueltas, ahora no las cuentas enhebradas en un continuo. Y cuando buscan las cuentas enhebradas en un continuo, el continuo muchas veces está sesgado hacia determinados aspectos. Tenemos programas de ciencia de datos exclusivamente preocupados por Hadoop, los Datalex y las tecnologías de almacenamiento de datos. Otros ocupados únicamente por problemas de inteligencia artificial. Otros que solamente les preocupa el gobierno y la ciberseguridad. Y a nosotros nos preocupa absolutamente todo, como vamos a ver ahora en la lámina que sigue. Aquí tienen ustedes el camino que hemos diseñado para ayudarlos a este acercamiento con la ciencia de datos. Como bien dijimos, empezamos con un capítulo de fundamentos, en donde tocamos una introducción a la programación, para aquellos que nunca hayan escrito código de programación, revemos lo que hayan visto en sus materias de pregrado en estadística, y le damos un nuevo enfoque más de la estadística como un arte de interpretar los datos, que como un ejercicio matemático para hacer cálculos, y una revisión de los principales conceptos sobre estructuración de datos y almacenamiento de datos. Después hay un capítulo fuerte de Analytics, es decir, si vamos a seguir el sendero de la algorítmica, arrancamos con desarrollar el pensamiento estadístico en la primera materia estadística, para después poder despegar con los modelos analíticos en su versión clásica, más parecida a lo que era data mining, pero eso tiene el sentido de que ustedes entiendan claramente cómo se arma un algoritmo, y cómo se integra en todo un flujo, con una herramienta muy sencilla, muy visual, que a ustedes les permite construir un flujo de diseño y procesamiento de un modelo con todas sencillas. Para después ir, sí, al uso de algoritmos más complejos de Machine Learning, hacer un taller sobre desarrollo de hipótesis, que es muy valioso, porque como dijimos antes, hay que aprender a formular buenas preguntas, y un científico es ante toda una persona que formula buenas hipótesis, y una materia central, que es Storytelling, en donde desarrollamos las habilidades para contar historias con datos, que son las habilidades que todo científico de datos debe tener para poder compartir el fruto de su trabajo con sus compañeros, con el CEO, con el comité directivo, con cualquier público al cual tenga que enfrentarse, y pueda acomodar ese discurso a las posibilidades del público de interpretar. Hay un conjunto de materias fundacionales, que ya las vimos en el esquema anterior, que explican el gobierno y la calidad de los datos, cómo los llevamos adelante, los principales problemas de la seguridad, de la ética y del cumplimiento legal, que no podemos ignorar, nadie que trabaja con datos puede ignorar cuáles son, por ejemplo, las leyes que manejan las interacciones entre las personas y los datos que se proveen. Todos somos responsables ante la ley, y realmente las leyes cambian, y ahora hay un reglamento del Comité Europeo que indudablemente va a llegar a Latinoamérica, y va a imponer cambios en la forma de trabajar los datos, y tenemos que, si hay ciudadanos europeos, por ejemplo, Jan está protegido por el GDPR, que es el reglamento europeo, entonces si él se siente maltratado en el manejo de su privacidad, tiene derecho a quejarse la Corte de la Haya, por ejemplo, no vamos a llegar a ese extremo, pero solo para que se den cuenta que esto es un problema mundial, y tenemos que tomarlo con seriedad. Yo creo que me das pie, Charito, como para revelar, digamos aquí, que claramente es un programa hecho para líderes, los líderes no podemos pasar por encima, por ejemplo, los temas que acabas de mencionar. A veces los equipos técnicos están muy emocionados, corriendo con resolver los temas, pero un riesgo de ese tipo, por ejemplo, es típicamente un caso de un líder, no podría dejarlo pasar. Un riesgo de, hoy en día, un riesgo de seguridad o de cumplimiento legal, saca a una compañía del mercado, aunque no termine de resolverse en los tribunales ni en los juicios. Porque solamente la viralización de que una compañía ha sido violentada en su seguridad o ha hecho un uso inapropiado, abusando de sus clientes, la destruye en cuanto a su valor de marca. Entonces nadie puede ignorar estos problemas ni saber cómo abordarlos, al menos metodológicamente, para, obviamente, asesorarse después por el profesional de seguridad o el profesional de leyes que les puede armar el soporte que ustedes necesitan en sus empresas. Bien, obviamente, completada la fase técnica del programa, ojo que lo que estamos viendo acá es un PAD, no necesariamente van en este orden las asignaturas, más o menos cumplimos este orden, pero ahí puede haber un pequeño cambio para que ustedes vayan enhebrando los contenidos de una manera apropiada. Hay toda una serie de temas que tratan con la comprensión del negocio. Van a tener keynotes y meetings, visitas a empresas, y el trabajo de data thinking, que es el diseño del caso de uso. Es decir, hoy en día diseñar una solución de datos requiere una metodología de diseño, hay varias, nosotros tenemos una, que la perfeccionamos incluso a partir de los propios casos de uso que diseñan los alumnos, que nos desafían permanentemente a mejorar esa forma de plantear los casos de uso, pero indudablemente todo lo que tracciona un programa de casos de ciencia y datos es un caso de uso. Nadie invierte miles y miles de dólares en un data lake si no piensa gobernarlo y si no empieza a usarlo para algo. Eso es algo crítico. Ningún líder puede firmar un cheque para una compañía de tecnología comprando la tecnología que sea si no tiene resueltas esos problemas. Es decir, ¿cómo vas a usar la data y cómo vas a generar valor del retorno de la inversión y el crecimiento de la compañía? Y culmina en un proyecto final, que en realidad aquí ustedes ven la culminación del proyecto final, pero ustedes, lo que sería el enunciado del proyecto final, lo reciben antes de la mitad del programa, porque vamos desarrollando las habilidades para que lo empiecen a trabajar en los grupos en los que están organizados. En este proyecto van a tener un mentoring que después Carlos va a explicar quiénes están a cargo del mentoring que creo que es una de las cuestiones más valiosas que tiene el programa, es decir, con líderes de ciencia de datos de primer nivel que les van a enseñar aquello que no está en los libros y que se enseña con la práctica y con el ejercicio de la profesión. Entonces ustedes van a poder hacer una experiencia real, real, porque ustedes y sus compañeros de equipo van a estar bajo el cuidado de un coach de primer nivel profesional que los va a sostener, a ayudar y a desafiar en lo que hagan. Lo más importante es que los van a desafiar y los van a corregir y los van a obligar a repensar las hipótesis que tenían sobre los datos una y otra vez hasta que ustedes sean convincentes en lo que están haciendo. Y con este proyecto final se termina y se culmina el programa Data Science for Business y entonces a partir de ese momento pueden participar de lo que es la comunidad que se ha formado con otras personas como ustedes que han disfrutado de este programa que son fans de la ciencia de datos que es la comunidad de ciencia de datos que la semana pasada tuvimos la emoción y el placer de festejar su primer cumpleaños. Entonces van a poder participar con otros colegas que ya vienen de las primeras promociones y que han armado la comunidad que ha tenido incluso en estos últimos días con la pandemia en estos últimos meses un rol más que interesante apoyando a los profesionales del gobierno para trabajar las estadísticas del COVID y aportar una serie de información muy valiosa de interpretación. A nivel de voluntariado por supuesto. A nivel de voluntariado obviamente. Sí, sí. Sí, Charo permíteme también agregar algo aquí. Lo que creo que esta lámina creo que refleja además de que es un programa construido para líderes ejecutivos otra de las cosas que están implícitas en esta visión es que formamos generalistas es decir nadie va a salir siendo el más capo en Machine Learning ni el más duro en la programación de Python ni nada por el estilo. Por supuesto van a saber qué es Machine Learning y van a probablemente resolver un problema de negocios haciendo uso de algoritmia e inteligencia artificial ¿no es cierto? Y también seguramente algunas van a hacer uso de herramientas informáticas con gran poder computacional pero aquí lo que estamos haciendo es proveyendo conocimientos prácticas y una estructura mental con un método por supuesto que incluye esto un método de diseño de casos de uso que va a permitir que ustedes puedan salir de aquí con el conocimiento y como digo las prácticas para resolver problemas de negocio haciendo uso de los datos y la analítica de datos y liderarlo sobre todo liderarlo porque también otra de las cosas que comentó Jan en su intervención es que esto se hace en equipo ¿no es cierto? Esto no lo hace uno solo eso no existe en el mundo de la ciencia de datos y es parte de lo que viene aquí en Bebido cuando se les encarga este proyecto se forman grupos de trabajo y la fortuna de tener un coach con gran experiencia que los va a ir guiando de modo que vayan haciendo uso de todos estos conocimientos así que bueno eso quería añadir Charo que o sea no pretendemos que salga el más duro del machine learning ni el más duro de la seguridad o de la ética ¿no? simplemente que que tengan claro que esto es algo holístico y que requiere de un conjunto de conocimientos que van más allá de lo que estamos viendo normalmente en los programas que existen en los mercados internacionales ¿no? Bueno paso a la siguiente lámina Charo aquí bueno te dejo a ti quieres presentarlos tú a los miembros del consejo y a los profesores Bueno tenemos entonces un consejo consultivo de lujo conformado por bueno nosotros ya nos conocen Michael Colemich como director corporativo de Big Data y Analytics de Belco Juan Taboada gerente de análisis estratégico y modelos del BCP Julio Casas un brillante ingeniero en ciencia de datos y Business Analytics de IBM Darío Ginestrosa gerente de Business Development en Scotiabank de Perú Iván Herrero el Chief Data Officer del grupo Intercorp Maruka Chocobar que ha tenido un rol realmente destacado en empujar la ciencia de datos en todas las organizaciones de gobierno como secretaria del gobierno digital y Daniel Albán como Chief Information y Officer de Shambad ese es el equipo de algunos de ellos son los mentores ¿no? algunos de ellos son los mentores que los van a guiar en la ejecución del proyecto final debo hacer un pequeño fe de ratas que nos falta nuestra reciente incorporación un lujo tener también desde Uruguay a Diego Vicerina Diego Balarino Diego Balarino que es el Chief Data Officer de Scotiabank en Uruguay que se acaba de incorporar al consejo y también se ha ofrecido para la mentoría así que lo vamos a tener en uno de los grupos excelente y después los profesores que los vamos a acompañar en las distintas etapas del programa Claudio Querol Fernando Jiménez Juan Taboada Oscar Montezuma en la parte de legales Juan Taboada en la generación de hipótesis Fernando Jiménez en los propedéuticos Luz Fernández en inteligencia artificial Crypto Regrave en los temas de storytelling y Luisa Quispe que se acaba de incorporar así es ella es una de las premiadas de la famosa beca de la beca presidencial que hay acá en Perú y fue seleccionada por el BCP y bueno ya tiene unos 10 años de vida profesional y bueno fue nombrada Data Scientist Senior en BCP y ella se ofreció para ayudarnos con las materias de Machine Learning Charito así que va a ser un lujo tener a Luisa con nosotros también buenísimo y bueno acá los últimos datos ya para entrar a las preguntas simplemente arrancamos el 3 de octubre estamos a unos días de arrancar es un programa robusto son 136 horas son 16 semanas estimado estimamos que son entre 4 y 6 horas 4 lectivas más 2 horas que ustedes le pueden dedicar aparte por semana por supuesto como ya hemos dicho insistentemente hay 4 semanas iniciales de nivelación el 100% de las horas son síncronas esto es una de las virtudes de este programa eso permite los cohortes que normalmente se unen estamos hablando entre 25 y 35 personas digamos ese es el promedio de alumnos por cohorte y hay un grado de personalización que no es posible en otros programas donde tenemos cerca de 100 alumnos por cohorte aquí como les digo están entre 25 y 35 tenemos espacio de asesoría networking se aprende con los practitioners como ya le dijimos y al final tendremos los servicios propios de la comunidad que también ya hablaremos más adelante veo que hay muchas inquietudes y preguntas y voy a dejar de compartir para entrar a atenderlas y aprovechamos que está Jan también para que nos ayude veo que las preguntas las han hecho un poquito en el en la parte del chat así que voy a recoger las primeras y las vamos comentando les parece Jan y Charito a ver dice hay algún convenio internacional de extensión ligado al programa no ahora no ahora nuestro programa es un programa yo diría bien a ti no no es fácil encontrar un programa holístico en el mercado hoy en día tenemos digamos cercanía amistades buenas relaciones con un montón de universidades la UTEC particularmente tiene convenios con Harvard y MIT entre otras muy reputadas instituciones pero este programa en específico no tiene no tiene ningún convenio internacional la maestría de ciencias de la computación convención de data convalida algunos cursos vistos acá estamos en esa discusión recuerden que la maestría recién va a tener su primera versión y hemos tenido una reunión con los profesores con los directores de la maestría junto con Charo nos hemos reunido hace poco para unir esfuerzos y intentar por supuesto convalidar algunos programas a de digamos ayudarnos mutuamente con el tema de los profesores ¿qué más tenemos por acá? hola me interesa mucho el programa pero no dice ¿cómo podría hacer ah claro bueno Renzo Roca la nivelación está considerada dentro de las horas permítanme voy a mostrarles yo creo que va a ayudar mucho si les muestro el la agenda ¿no? están viendo ahí la agenda ¿me ayudan Charito o Jan si se está visualizando la agenda? sí perfecto ya entonces como ven ustedes el sábado 3 de octubre es básicamente una sesión de setup una sesión de bienvenida ¿no? donde vamos a hablar aspectos estructurales básicamente no es una clase ¿no? salvo un momento que le vamos a dedicar a la herramienta porque también algo que nos hemos olvidado de mencionar es que les vamos a proveer acceso a Watson Studio y con eso a toda la suite de herramientas que son necesarias para la ciencia de datos sin costo alguno ustedes lo único que necesitan es acceso a internet y su computadora nada más ¿no? todo esto está en nube y permite por supuesto trabajar de manera colaborativa todo eso va a ser el sábado 3 y luego tenemos tres semanas más que son de perdón tres semanas más como ven la semana 1 la semana 2 y la semana 3 que están dedicadas a los propedeúticos o sea ustedes pueden llegar sin ningún conocimiento previo y durante ese primer mes ustedes van a recibir todo el contenido la ayuda para que puedan tener la nivelación de la cual estamos hablando ¿no? luego ya continúa el programa pero quería atender esta pregunta ayudándonos con la con la imagen ¿no? creo que ya estamos todos las preguntas están pasando al Q&A así que me voy al Q&A dice buenas tardes ¿cuántas horas de dedicación semanal? bueno aquí nuevamente les voy a presentar el cronograma como pueden ver aquí lo que está previsto es que tengan sesiones por ejemplo vamos a la semana de nivelación a las semanas de los programas de propedeúticos ¿no? fundamentos de programación tiene martes 6 miércoles 7 sábado 10 ¿no? son dos horas dos horas y dos horas todas son horas síncronas ¿no es cierto? y en los y en los ejercicios de los programas de nivelación no hay más horas que las que están dentro de la de las sesiones ¿no? pero posteriormente posteriormente son los martes y los jueves nada más o sea cuando ya arranca el curso cuando entramos por ejemplo al módulo de modelos analíticos para ciencia de datos ya son sólo los martes y los jueves los martes y los jueves y por supuesto son cuatro horas ahí adicionalmente se les deja asignaciones de trabajo en grupo estimamos que puedan dedicarle dos horas más con lo cual serían cuatro horas lectivas más dos horas de trabajo en grupo semanal digamos para responder la pregunta de Hans Saldaña Teresa Flores dice buen día mi consulta es ¿cuáles han sido los retos con que se han encontrado o las mejoras que se han realizado en el programa entre la primera y la cuarta? bueno creo que puedo dejar a Charito con atender esta inquietud lo que nos ha traído COVID básicamente Charito claro el reto el reto de pasar de presencial a virtual ha sido un enorme desafío que verdaderamente salió muy bien y ¿cómo sabemos que salió muy bien? porque los resultados de la primera promoción que surgió en COVID y en la pandemia los trabajos finales fueron de un altísimo nivel y fueron evaluados con el mismo nivel de exigencia que en la versión presencial y los alumnos resolvieron unos casos de uso maravillosos presentaron sus resultados con total seguridad y solvencia con lo cual esta es la mejor confirmación de que logramos el objetivo entonces creo que hemos logrado una didáctica de cómo enseñar ciencia de datos en un sistema en donde la virtualidad nos pone límites nos pone límites a la transmisión del conocimiento pero creemos que hemos logrado superar eso y creo que también hemos avanzado en lo que tiene que ver con el manejo de herramientas hemos ampliado la cantidad de herramientas por ejemplo de la suite de Watson que se han incorporado al programa por ejemplo hacemos como para poner un ejemplo una barrida una exploración de lo que es un catálogo de datos de negocio para entender qué quiere decir cuando yo compro un catálogo de datos qué es lo que estoy haciendo o herramientas de calidad es decir hemos incorporado más el componente tecnológico a pedido de los alumnos que por ser líderes de empresas necesitaban conocer qué era lo que le estaba pidiendo el CTO cuando le decía quiero que compre determinada herramienta para hacer un trabajo pienso que ese ha sido y después creo que otra cosa que hemos logrado aún en la virtualidad es que se genere un excelente networking que tampoco es una tarea sencilla y que también ha aportado creo que a todos los alumnos de esta última promoción virtual o fuera de lo no presencial creo que se ha logrado lograr ese trabajo en equipo que no es un desafío menor para los actuales equipos de ciencia de datos que tuvieron que pasar de presencial y de trabajar viéndose las caras a trabajar cada uno en su casa y no es fácil hacer conversaciones sobre datos en la virtualidad entonces creo que eso nos aportó mucho y hemos aprendido mucho si lo podemos transmitir genial Charito y esta última pregunta se la voy a dejar a Jan volteada por supuesto porque Jan está en otra industria pero la pregunta de Jan podría haber sido la misma que la de Alexander Nazario es decir ¿por qué el conocimiento de la ciencia de datos se puede aplicar casi a cualquier industria? ¿tú cómo responderías esta pregunta aplicada en este caso al de la minería o al de la belleza etcétera? Jan porque es cuestión de mindset al final y es lo que en el curso vas a aprender al final se trata de tener hipótesis o de plantear bien el problema sin un problema bien planteado no hay respuesta no puedes decir a mí me ha pasado me han dicho porfa quisiera saber cuál es el mejor perfil perfil de qué cómo lo defines yo te puedo buscar una respuesta pero con el mejor perfil me dejas a mí la interpretación entonces en minería vas a tener lo mismo vas a estar con problemas mal planteados o gente que no sabe cómo plantearlo bien para que se pueda dar una respuesta con data eso es un poquito lo actual la gente no sabe bien y tú vas a tener lo mismo problema que sea venta banca en la minería vas a tener que hacer un poco una elección de la data relevante vas a tener que ver si esta data está bien porque a mí me pasa conclusiones bien chéveres con data mala pero entonces si vas a tener los mismos temas de limpieza de data los mismos temas de ausencia de data vas a tener lo mismo que en venta y en banca aunque bueno claro hay industrias que están un poco más avanzadas y la data realmente está más limpia entonces ahora pero minería diríamos minería a mí me ha sorprendido mucho yo he estado este año un poquito más cerca del sector minero acá en Perú y hemos visto progresos interesantísimos en el mundo de la minería haciendo uso de ciencia de datos ¿no? claro porque es una industria que también es intensa en data ¿no? todos los temas de producción por ejemplo y entonces productividad productividad por ejemplo de la transformación de los minerales ¿no? los procesos productivos por ejemplo una enorme oportunidad ahí los temas exploratorios todos los temas geológicos hemos tenido al dicho sea de paso en el cohorte pasado tuvimos un ingeniero geólogo recuerdo muy bien esa noche que hicimos la inauguración estaba en las en las alturas de Arequipa en en una mina de Minsur que era un ingeniero geólogo estaba tomando el programa desde allá ¿no? este así que no sí sin duda la minería creo que es bueno tenemos a Miki tenemos a Miki que trabaja colateralmente en el mantenimiento de toda la maquinaria pesada y en optimizar conciencia de datos el mantenimiento de la maquinaria pesada propia de la minería que también es un grave problema y que tiene enormes costos asociados ¿no? exactamente mantenimiento de equipo el otro que también he visto que se usa mucho es la optimización de rutas para reducir los tiempos de transporte de la carga de mineral así es así que sin duda Alexander tiene muchísimas aplicaciones la ciencia de datos en los temas de minería se nos está yendo el tiempo perdonen y quería dejar al equipo comercial de UTEC porque estoy seguro que más de una persona que está presente hoy día tiene interés en nuestro programa entonces Ignacio o alguien de UTEC quiere tomar la palabra para este si tenemos a Ignacio por ahí le vamos a dar el pase a Daniel ah vale bienvenido Daniel hola Carlos hola Rosario Rayan hola Ignacio no puedo activar la cámara si me ayudas con eso me permito un momento a ver Daniel intenta por favor ahí está perfecto muchas gracias sí muy buenas tardes a todos los presentes en este evento quería tomarme este espacio mi nombre es Daniel soy actualmente miembro del equipo comercial de UTEC que ve exclusivamente este programa ya venimos trabajando con los directores durante cuatro temporadas que hemos manejado el programa y en realidad ha sido en todas las versiones muy exitoso y queremos tomarnos este espacio para comentarles un poco la parte económica que también sabemos que forma parte de su evaluación el programa actualmente tiene una tarifa regular de 15.000 soles estamos manteniendo un descuento exclusivo para todos los asistentes a este webinar porque sabemos que es un espacio también que requiere esfuerzo de poder conectarse y escuchar la charla informativa esperemos que la exposición de nuestros directores y de nuestro invitado haya podido ayudarles a esclarecer todas sus dudas por nuestra parte la comunicación de este descuento va a ser de manera personal a todos ustedes nos estaremos contactando el día de mañana a primera hora o a las horas de la tarde para poder ayudarles con esta parte es un descuento que estamos seguros que podrá ayudarles a poder decidir a participar en este programa que sabemos que podrá cubrir todo lo que están buscando de un programa de ciencia de datos y bueno por mi parte tanto la señorita Liliana Franco como yo estaremos en contacto tanto de manera telefónica o por correo si no lo hemos hecho aún si no tienen a disposición el temario estaremos también dándoles toda la información no se preocupen y bueno aprovechar cordialmente para invitarlos una vez más a nuestro programa Data Science for Business en nuestra cuarta edición recuerden que estamos bueno a puertas de iniciarlo este 3 de octubre muchas gracias por haber participado y dejo con el cierre a Carlos gracias Daniel gracias a todos nuevamente por su tiempo por su interés en el chat están dejando por si acaso los los links de contacto de los chats de Daniel y de su compañera para cualquier persona interesada nosotros siendo la hora y habiendo abusado del tiempo de Jan que es nuestro invitado de hoy y de Charito que está en Buenos Aires con dos horas adelantada les cedo la palabra a Jan Charo para que se despidan bueno partiendo principalmente agradeciéndole su tiempo y su interés por promover este programa bueno una vez más este muchas gracias por la invitación yo les recomiendo realmente el curso no va a haber mañana sin todo esto de data science y pueden ser ustedes parte y están a tiempo muchas empresas están haciendo sus primeros baby steps y les pueden acompañar entonces les recomiendo ya subirse al tren es muy interesante y vale la pena muchas gracias Jan un fuerte abrazo Charito bueno les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para escucharnos y ojalá nos encontremos en las clases de data science for business y validen un 100% todo lo que dice Jan los skills de ciencia de datos van a ser una condición necesaria como es ahora saber usar un excel en la compañía post pandemia que se viene cada vez más rápido efectivamente gracias Charito también desde Buenos Aires y bueno a todos los que participaron hoy infinito agradecidos esperamos verlos en nuestros programas en el futuro y quedan en contacto a partir de mañana ya con los chicos del equipo de ventas quienes han dado toda su información un placer y hasta la próxima chao buenas noches buenas noches buenas noches gracias